Si estás en Toronto, hoy te voy a decir dónde ver el espectacular salto del salmón en plena ciudad. Yo soy Cintia Basulto Mejía, periodista mexicana en Canadá, y esto es This Is Canada. Oigan, pero antes, ¿conocen esta taquería especializada en tacos al pastor y comida mexicana en downtown Toronto? Se llama El Trompo, ubicados en el Kensington Market. Tienen más de 30 años, uno de los pioneros de la comida mexicana en Canadá. Aquí te dejamos una probadita. Bueno, en Toronto, a mediados de septiembre, cuando la temperatura es menos de 18 grados, miles de salmones dejan el lago Ontario y nadan contracorriente por los ríos y arroyos de Toronto, Canadá. Instintivamente, estos peces regresan a los ríos donde nacieron y ahora lo hacen para desobar. En su camino puedes apreciar su increíble salto cuando encuentran una barrera como una represa. Para continuar hacia su destino, el salmón tiene que dar un enorme brinco para seguir su camino cuesta arriba. Donde hay obstáculos que dificultan la migración de esta especie, las autoridades han construido las denominadas escaleras para peces para poder ayudarlos. Si quieres ver este asombroso espectáculo natural en Toronto, yo te sugiero ir al Humber River, muy cerca del metro Old Mill, o al Dunn River, a la altura del 1191 Lawrence Avenue East. Solo recuerda que la temperatura debe oscilar entre los 3 y 18 grados centígrados. No te vas a arrepentir.